Durante esta semana el alcalde Edwin Montes estuvo en entrevista con Sonson TV Noticias. En ella se habló cómo se realizará este año la fiesta del maíz. Precisamente nuestro compañero John Dayro habló con él. Nos encontramos en los estudios de Sonson TV y vamos a hablar sobre varios temas de interés público en el municipio de Sonson. Sin duda alguna, lo primero que todo alcalde, gracias por aceptar la invitación, estar acá con nosotros y hablar de estos temas que han sido de dominio público. Gracias por estar acá, aceptar la invitación y que hablemos de algunos temas puntuales en el municipio de Sonson. Bueno, gracias Dayro. Buen día para todos. Agradecerles la invitación y por supuesto aquí dispuesto, disponible para conversar de todos esos temas de interés para la comunidad y también de hecho para aclarar algunos de ellos. El primero de ellos y que ha suscitado, digamos, que muchas controversias es la fiesta del maíz. Uno de los eventos, uno de los no, yo creo que el evento cultural más importante que tenemos en el municipio de Sonson y el aprecio que le tenemos como sonsoneños, quienes no vi habitan el municipio y en todo el país a esta fiesta tan tradicional. Quizás por ello suscitan estas diferentes controversias. Usted ha decidido, señor alcalde, pues no realizar la fiesta tradicionalmente como se llevaba a cabo antes de pandemia. Lo ha dicho usted un homenaje a la fiesta del maíz, a los temas culturales. Continúa, sigue en pie firme con esta idea, alcalde. Claro que sí, Dayro y Televidentes, absolutamente firme. Primero hay que reconocer algo y es que las fiestas del maíz no son unos cantantes famosos. O sea, yo pienso que las fiestas del maíz van mucho más allá y eso es lo que estamos intentando incluso recuperar, porque de hecho ya estaba muy perdido. O de hecho muchas personas ni siquiera sabían el verdadero significado de las fiestas del maíz, a qué se le hacía homenaje, cuál era la tradición, por qué tan representativo. Y eso es lo que hemos venido justamente recuperando, partiendo del escenario que se generó con la pandemia. Que ahí fue donde de pronto retomamos, porque no se podía hacer el evento grande normal. Hicimos un ejercicio muy interesante con unas actividades similares que nos pareció que era acertado frente a lo que realmente significaba las fiestas del maíz. Y por supuesto este año lo quise retomar de la misma manera y así lo estamos abordando. Y de hecho pues así lo estamos ya lanzando, promocionando, hablando entonces de realmente lo que es la tradición y la cultura en este homenaje a las fiestas del maíz. Obviamente y reitero también lo que dije, porque lo dije desde la primera entrevista que usted mismo me hizo hablando del tema. Pues se va a hacer un homenaje con estas actividades. Hay un tema de pandemia de por medio que igual sigue siendo importante. Hay que tenerlo en cuenta, no se puede dejar pues a un lado. Y también pues finalizando con que el tema del recurso adicional y que se iba a ahorrar pues iba para el tema de vías, cosa que ya está en este momento caminando a través de licitación. Sin embargo, retomamos y seguimos firmes en el tema del homenaje con una cantidad de actividades tradicionales, interesantes, importantes y con mucho significado. que se van a desarrollar a lo largo de esos, ni siquiera tres días, de hecho lo vamos a hacer desde el lunes, no recuerdo la fecha, el lunes, tal vez el lunes 8 hasta el lunes 15. Entonces toda una semana de una gran cantidad de actividades donde las principales estarán enfocadas entonces o se desarrollarán en ese fin de semana de 13, 14 y 15. Calde, ya estamos a un mes del homenaje pues que usted con su administración ha decidido realizar. Hablemos entonces de esa programación que se ha establecido, si ya se tiene. Sí, claro que sí, de hecho ya va a salir también en las redes sociales oficiales de nuestro municipio una cantidad de actividades en los diferentes espacios con los que cuenta la Alcaldía Municipal, la Casa de la Cultura, la Ciudadela, el Teatro, el Parque Principal. Hay algunos de ellos pues que son los tradicionales como los desfiles que igual se van a hacer, se van a hacer tres desfiles sábado, domingo y lunes, por ejemplo. Qué bueno que hagamos un hincapié aquí señor alcalde y es que en la entrevista pasada pues usted dijo que no había desfiles, es decir que se retoma. Sí, sí, se retoma porque es esencial, es esencial ese desfile. Finalmente es algo pues que no nos trae mucha dificultad, de hecho vienen habiendo desfiles ahorita esta semana con la fiesta de la Virgen y no hay problema y tampoco hay tanta aglomeración. Entonces finalmente decidimos desarrollar con los colegios esos desfiles arrancando el sábado, el domingo otro y el lunes el último con el entierro de la Tusa pues que lo realizará Corevi. Entonces ese tema de los desfiles sí va, sí va también, pero le vamos a agregar también otras, digamos otros eventos bonitos, representativos, digamos tradicionales en cuanto a la cultura, aunque no se habían llegado a hacer. Por ejemplo, vamos a hacer un concurso de buses de escalera o chivas, un concurso bonito donde pretendemos visibilizar un medio de transporte esencial para los campesinos sonzoneños. Para el ganador de ese concurso va a haber un premio de 4 millones de pesos como incentivo también a animarse, a inscribirse, a participar, a decorar esta escalera o estas chivas. Para el segundo puesto va a haber un premio de 3 millones de pesos. Un concurso también, ese sí es muy tradicional, el de las vitrinas y las fachadas. Ahí vamos a premiar dos primeros puestos, cada uno con 1.500.000 pesos. Tendremos también otro concurso que es haciéndole, alusione, unidándole la posibilidad de que el talento local sea protagonista también. Que muchas veces, y también he visto, y de hecho se han recibido muchas críticas, de que se le da un montón de plata a gente que viene de afuera, pero que el talento local siempre es por allá, en un ladito, por debajeado, sin darle el valor que realmente tiene. En este caso, pues vamos a hacer un concurso con los cantantes de música popular locales del pueblo. Para el primer lugar de este concurso también vamos a tener un incentivo de 2 millones de pesos. Y para el segundo puesto, de 1 millón de pesos. Esto con el propósito también de motivar a que participen, a que se animen, y a que esos cantantes de música popular que hay aquí, son locales, que además son muchos, pues se animen y participen. Y esto, digamos, que anima y ambienta todo ese homenaje que le queremos hacer a las fiestas del maíz. Nos acompañará también el resguardo indígena de San Lorenzo, con concierto, con diferentes actividades. Tendremos conversatorios. Ya como tal, la pieza gráfica y el volante con esas actividades, pues saldrá ya esta semana en las redes sociales, y también físico para que la gente lo tenga y sepa todas esas actividades que van a ver. Alcalde, escuchando la programación que ustedes tienen lista para la fiesta de este año, yo veo casi lo que normalmente se realizaba en la fiesta del maíz antes de pandemia. Exclusivamente faltaría el tablado principal. Digamos que no serías poner eso y ya, y fiesta del maíz como normalmente la conocemos. Sí, sino que la gente de Airo, pues, relaciona mucho las fiestas de los pueblos con el tema del tablado, las carpas gigantes y los artistas famosos y costosos. Entonces, como eso no se va a tener, entonces para mucha gente es como si no hubiera, pero la verdad es que sí va a haber ese homenaje con esas actividades que son muchas de las normales, que son las importantes, tradicionales, acompañada de otras que también son bonitas, que no son costosas, pero que sí son muy representativas. Entonces, ahí es donde pensamos hacer un buen ejercicio, que yo sé que la gente, los turistas quienes estén por aquí van a disfrutar de muy buena manera. Alcalde, uno de sus argumentos para realizarlo de esta manera es la pagamentación, el arreglo, la intervención de las calles del municipio de Sonzón, que quienes habitamos acá sabemos que es muy necesario y justo. Sí tenemos el presupuesto para realizar la fiesta del maíz, porque digamos que ese ha sido uno de sus argumentos para no hacerla. No, pero es que esto es mucho más económico. Es que un artista, digamos, de una talla, digamos, reconocida, vale fácilmente en el mercado 70, 80 o 100 millones de pesos. Pero la verdad, estas actividades que vamos a desarrollar son mucho más económicas. ¿Y por qué son más económicas? Pues porque buena parte de todo el tema logístico lo tenemos nosotros mismos, porque los colegios nos acompañan, porque eso nos favorece para que se ahorre también el recurso ahí. Entonces, sí se hace una inversión, pero mucho más pequeñas en relación con la que normalmente Sonzón venía acostumbrada. Y ese otro recurso es el que justamente en este momento ya está en otro tema relacionado a lo que se está mencionando de la pavimentación de algunas de las calles. Eso pues es un argumento y el otro era el que yo nunca he querido dejar de lado, porque sigue siendo una realidad, que es el tema de la pandemia. Definitivamente, pues una aglomeración como la que representa unas fiestas normales en Sonzón va a terminar sí o sí, porque hayan muchos más contagios de los que actualmente hay. Eso pues indudablemente. Lo que pasa es que en los municipios se hace y se asume, ¿cierto?, como tal ese riesgo. Pero la idea es que aquí también ser responsables con el tema de la salud hasta el final. Calde, pero aglomeraciones no como la que vemos en fiestas, pero sí hemos tenido. Semana Santa fue, digamos, que es el primer pulso. Ahora en las fiestas de la Virgen del Carmen, pues no grandes magnitudes, pero también se ve gente importante. Y digamos que otros eventos. Un ejemplo es las fiestas del hermano municipio vecino de Argelia, donde muchos habitantes de Sonzón acudieron a estas fiestas. Digamos que el riesgo está dilatente si las aglomeraciones son un argumento válido. Sí, porque las de Sonzón son realmente masivas. Ustedes recuerdan las fiestas de Sonzón y las fiestas de Sonzón son absolutamente masivas en gente con los conciertos que se hacen. Entonces, digamos que la proporción en cantidad con las de Argelia o con las fiestas de la Virgen o con los Juegos Corregimentales, pues es una proporción mucho menor. Igual hay que tenerlo en cuenta pensándolo pues de manera responsable y pensando en la salud pública. Obviamente siempre va a haber riesgo. Y además ninguno utilizamos ya, por ejemplo, tapabocas. Es un riesgo que también se le suma. Pero pensamos que con estas actividades culturales se va a evitar esa gigantesca aglomeración y se va a resaltar el valor y lo tradicional de las fiestas del maíz. Otro argumento de quienes no están a favor de esta decisión, señor alcalde, es la afectación al comercio. ¿Qué piensa usted? ¿Los comerciantes se van a ver afectados? Y pienso que sí en algunos sectores específicamente. Yo pienso que no tanto. Yo pienso que no tanto porque si ustedes recuerdan, la gran mayoría de la gente en las últimas fiestas se acumulan en el parque principal. Y los bares y las cantinas de pronto de los que inicialmente habían dicho que iban a salir más perjudicados, pues se ven vacíos. Y apenas se vienen a ver rinos cuando terminan los eventos en la plaza, que es en la madrugada. Es decir, las horas que ellos, donde ellos más venden, son muy pocas. Con esta actividad va a haber mucha gente también, pero va a estar dispersa por diferentes lugares y van a estar seguramente llenos casi que todo el día y toda la noche. Entonces, en ese sentido, yo creo que las ventas incluso se les puede mejorar para ese fin de semana. Yo sé que va a ser igual un desquite bien importante para ellos. El tema de hotelería, por ejemplo, ha venido en las últimas semanas lleno y con seguridad que para ese fin de semana, con mayor razón. Es más, si los hoteles viven llenos en época, digamos, fría, ahora con este evento y ese puente festivo, con mayor razón seguramente va a estar a tope. Y si los restaurantes uno les ve también una gran cantidad de personas y casi que llenos en tiempo normal, ese fin de semana seguramente van a estar absolutamente a tope también. Yo por el contrario creo que va a ser un evento interesante donde el comercio va a ser beneficiado. Y si hay una cosa que también va a beneficiar a la otra parte del comercio que nunca, casi nadie piensa en ellos y que nunca se tienen en cuenta. Y es que como no van a estar esos tablados, esos ranchos en la plazuela que le quitan muchísima venta de mercancía a los almacenes locales, pues no van a tener esa afectación. Ni van a tener esos meses posteriores a las fiestas donde ellos no venden absolutamente nada porque la gente queda con una compra de mercancía muy barata que les rinde para muchos meses y hace que las ventas se bajen en los demás establecimientos comerciales locales. Aquí como no va a haber eso, no van a tener esa afectación. Entonces yo creo que por el contrario va a ser un fin de semana muy positivo para todos los comerciantes del municipio. ¿Va a haber ampliación de horario ese fin de semana, alcalde? Sí, señor, va a haber ampliación de horario. Bueno, alcalde, otro tema que también se habla y es que esta decisión usted y su administración la toma pensando en intereses políticos. El próximo año tenemos elecciones regionales, se eligen concejales, se elige el nuevo alcalde municipal, igualmente elecciones departamentales. ¿Esta decisión no se la toma pensando en eso, en lo que viene el año entrante? No, no, esta decisión se toma como decisión responsable teniendo en cuenta el contexto y la situación actual del municipio. El año que entra, el año que entra, pues por supuesto viene un tema político, pero nada tiene que ver con lo que aquí se decide y con las actividades que el municipio va a desarrollar. El año entrante haremos también otras actividades. Yo tengo que ser coherente y obviamente el año que entra yo no voy a hacer una cosa contraria a lo que en este momento estoy diciendo. Vamos a hacer un tema también mesurado, pero bueno y llamativo y oportuno para la comunidad. Y para incentivar el turismo, el comercio y para que la gente le vaya bien y para que la gente disfrute, se divierta, aproveche y para visibilizar el pueblo y nuestra fiesta tradicional del maíz. Entonces, no, absolutamente nada tiene que ver, pues ya seguramente algunas personas empiezan a vincular esas cosas o a decirlo o a tergiversar porque sí de otras personas sí hay intereses políticos, entonces empiezan a manejar ese discurso, pero por este lado no. Por este lado lo que hay es seriedad, yo quiero hacer las cosas bien, creo que las estoy haciendo bien, tengo la frente en alto, lo estamos haciendo honestamente y por el bienestar del municipio. ¿El año entrante habrá entonces hablado o será igual a este año? ¿Qué ha pensado? Hombre, no, yo lo que pienso es que pasemos este año y ya el año entrante miraremos de acuerdo al contexto y a cómo esté la situación que se hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!